Ya estamos a tan solo días de la Navidad y nuestra amiga Laura Bozzo nos mostró su arbolito. Soy una niña más en Navidad. Me encanta abrir regalos. Estamos acá y felices. Y como ya se acaba el año, la señorita Laura hace un balance de lo bueno y lo malo que le pasó en este 2018. Mira, todo lo malo que vivía el 2018 me hizo mucho más fuerte. Yo soy una persona que está, no sé, yo estoy preparada para la guerra. Soy una sobreviviente. He pasado por tantas cosas terribles en mi vida que yo me echo a eso. Entonces, cuando estoy peleando las guerras, como que me vuelvo mucho más fuerte, ¿no? Y muestro orgullosa todas las heridas porque esas heridas de guerra son las que me han hecho ser lo que yo soy en este momento. Y entonces, yo sé que el 2019 va a ser mi año. Y no hay dudas que en materia del amor, este 2018 trajo muchas enseñanzas a nuestra amiga. Jamás volvería a tener una pareja menor que yo. Jamás volvería a tener una pareja menor que yo. Creo que uno debe estar con las personas de su edad. Pero eso sí, esto no quiere decir que Laura esté buscando un cincuentón o sesentón como ella. No, ya no quiero saber nada de hombres, quiero perros nada más. Pero digo, para amigos, para amigos. A esta caminta que ustedes van a ver acá, no, no, todavía está desordenada mi cama. A mi cama no entran más que mis hijas. Olvídate. Pero lo que yo no estoy seguro, eso no lucía como la casa, eso lucía como un estudio. Porque el arbolito ese estaba espectacular. Sí, espectacular, Raúl. Parecía como una tienda, como un lugar así, no sé, un estudio. Yo me quedo con el estudio. Yo me quedo con el estudio.